¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo van a seguir? Espero que estáis bastante bien, vamos a comenzar el capítulo número 7 de nuestra querida Usagi-Chad, que en el último capítulo después de la playa que fue genial, muy bien, este Sakaki-kun, muy bien, aprovechaste el bug con Usagi, muy bien, genial, que por Usagi está recibiendo muchas críticas por Opais, ojo, wow, wow, las Opais de Usagi van a destruir el mundo, wow, porque hay un montón de problemas por Usagi y Usopais, en fin, la gente, pero bueno, en fin, por lo que leíis el capítulo 6 de la playa fue lo genial, por el descubrimiento que Sakaki tiene miedo a los... bueno, Sakurai, lo siento, Sakaki, Sakaki, Sakaki. Sakurai tiene miedo a los... cosas del terror. Hostia, es muy yo, yo tengo miedo, pero tampoco es que en plan de, ah, me cagé. No, a ver, me asusto como cualquier persona normal que asusta aquí las cosas, en plan de, ah, pum, asustas, pero ya está, no, no hay nada más. No, no tengo miedo al terror, ¿sabes? Hay algunas que te digo, oh, wow, me asustas, y otras en plan de, ja, 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 porque es malo. Pero bueno, en fin, no sé qué ha sonado. Eso fue el capítulo número 6 de la playa, genial. Que yo no sé qué se cueja a mí en plan de, ah, o sea, que las tienes súper grandes. A mí, que tienes casi las mismas que ellas, no me jodas, las tienes casi iguales. Pero bueno, en fin, vale, X, llámalo. Capítulo número 7. Quiero jugar un café y taberna para cafés. Perdón, para cafés, para gatos. Uf, otra vez. Sakurai imita a Osaki al café, gato café, por primera vez. Después de regresar a Osaki-chan le dice a Sakurai que su viejísimo cumpleaños está cerca. ¿De quién? ¿De ella o de él? Sakurai que estaba preocupado, estaba buscando el regalo del día de su cumpleaños. Mientras tanto, Osaki se comunicará contigo. Había un Isakaya invitado por Osaki. Por primera vez, Osaki que está loca por el sake y los bocadillos y no reconoce el ritmo. Es verdad que hasta los 20 no puedes beber alcohol ahí en Japón. Come y bebe uno tras otro. Sakurai decide quedarse en Shiguya por Osaki que perdió el último tren. No hay noche de... Voy a regalarte mis fantasías. Perdón. Osaki avergonzada. Wow. No me sorprende. ¿Por qué? Maldito senpai, cómo las enamoras. Sakurai con... Bueno, cierto, bonita ropa. Y dirán, no, es que está mostrando la sopa. ¿Y qué quieres que haga ser personaje ese así, loco? Además, la cuestión no va de esto de que vaya hecho. La cuestión es que esto te va de risa. Mira, no me pienso meter en tema polémica con Osaki porque no quiero. No quiero, eh. No quiero. A Sakurai. Sanrojado. Uy. Capachao. Escena romántica. Osaki chanriendo y... Como siempre, Osaki jodiendo a nuestro pobre Sakurai. En fin. Lo típico. Capítulo número 7. Que por cierto, el gato salió dos o tres veces en este capítulo, que fue genial. Quiero divertirme en un café de gatos y un bar. Osaki hana vas a ser una adulta. Ah, por eso os he explicado lo del cumpleaños, el avance. Ah, amigo. En fin, bueno, voy a hacer el avance de esto, YouTube, porque... Si no lo hago rápido, lo mismo hace YouTube. O por lo mejor dicho, Kadukawaze. Y ya. En fin, disfruta del avance. ¡Suscríbete! Nunca le den a su waifu alcoh. No, nunca le den. Ya hemos aprendido que no hay que darle, pues aquí más todavía. En fin. Casi me olvido. Vamos a bajar volumen. Y yo de aquí también, pues joder, lo tengo al cien loco. Ni me enteras, ¿sabes? En fin. Cuando echaba antes, no son tan fuertes. En fin. Eh, bueno. Como os está diciendo Saki, está diciendo su mi cumpleaños, Senpai. ¿Qué me vas a hacer? Bueno, ¿qué me vas a regalar en cuyo cabazo? ¿Qué vamos a hacer ese día? ¿Qué sé qué? ¿Qué sé cuánto? Empecé a hablar de... Creo que las bebidas... Bueno, medio borracho empecé a hablar cuando empecé a beber y pues eso. Bueno, vamos a hacer Senpai. Senpai. ¡Bush! Me la he metido Saki. Me vamos aquí a Sakurai. Con un Saki que han quedado. Y está pegando patadas, no sabemos por qué. Está en un café. Bueno, Saki, aquí, pues con su nequito-chan. Sakurai es feliz porque ya sabéis, Sakurai ama a los gatos. Este hombre es feliz ahora mismo. Y como recibe algo, dolor de espalda, me imagino. O un arañazo. Usaki se ríe. Creo que sí, dolor de espalda, porque se está jodiendo a Usaki, a Sakurai. Bueno, después de la deto, comillas, deto. Pues lo están hablando en la siguiente parte del cumpleaños. O sea que una parte va a ser Neko Café. La primera parte es una parte del cumpleaños de Usaki. Aquí está bebiendo Sakurai su cerveza. Y pues aquí. A ver, si es Saki eso, pues vale, ok, te lo compro. Pero parece agua con hielo. Y se emborracha Saki. Aquí empieza a hablar ya la sello medio borrachita. Vemos que Usaki se vuelve una locuela. Que se ha bebido la cerveza de Sakurai. O sea que se vuelve un demonio ahora mismo. ¡Wow! ¡Madre mía! Yo también quiero beber y ponerme así a jugar. Pero vamos, más bien me pongo a jugar y ni le doy a ninguna tecla por el simple hecho de que estoy en plan de memoria. Que por cierto, yo aguanto muy bien. No os penséis que no aguanto, aguanto muy bien. Usaki aquí, pues muy perro, muy perro. Muy sensual. En plan de tres, vaya, coste unos puntos, ¿sabes? A lo que hago ya cuando estaba mala, pues Usaki emborracha. ¡Mírala, ya no, mírala! Muy bien, estrategia Usaki. Sí, en el capítulo anterior, Sakurai se aprovechó el bug. Ahora tú vas a aprovechar el bug. Habéis visto con una a mi lado y... Dale, Usaki, dale, Usaki. Apostamos por Usaki porque le da un beso a Sakurai, pero no se lo va a decir. Igual que cuando agarra la sopa y no lo dice, pues le da un beso. Venga, nos jugamos. En fin. Ah, es que pues nada más, yo aquí lo dejo. Ale, nuestro querido Sakurai puede ser feliz, aunque no lo sepa. Hasta la próxima. See you next time. See you next time.